Me contesta con un amén cuando lo tenga y el tema se llama la guerra del Armagedón hoy usted se va a dar cuenta por qué se llama guerra del Armagedón Apocalipsis 16 versos 12-16 ya cuando lo tenga me contestan con un amén amén porque para las redes sociales somos buenos estamos listos con el dedo allí perfecto, ¿verdad? amén así es que cuando ya tengan la escritura me contestan con un amén porque nosotros lo hacemos como Pablo le dijo a Timoteo predica con la palabra y lo hacemos como Jesús dijo escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna amén ya lo tenemos leemos la poderosa palabra el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éfrate y el agua de este se secó para que estuviesen preparados el camino a los reyes del oriente tres mi salir de la boca del redondo y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ran 14 pues son espíritus de demonios que van y hacen señales y van a los presidentes de los países en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso 15 y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que beba y guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza y dice y terminamos y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón gracias te damos en esta noche Señor por la oportunidad Padre de estar en victoria celebrando tres años de victoria Señor honrando Padre a su venida honrando Señor amado aquel gran privilegio que usted hizo por nosotros comprando los aprecios de sangre en aquella cruz del calendario Padre como va a agradecerle si usted esta iglesia la compró hace dos mil años y algo atrás Señor amado como va a agradecerle Señor si esta es una noche de victoria donde estamos Señor celebrando demostrándole al diablo que si se puede demostrándole a los demonios que si se puede con el poder de su Espíritu Santo con el poder de su Espíritu Santo con la ayuda de Dios se puede salir adelante Señor abra a tu pueblo intuye a tu pueblo enseña a tu pueblo Padre reprendemos con la fuerza del diablo con la fuerza satánica con el poder contrario en esta hora Padre reprendemos al grupo al santo Padre Guerrero como al tarde de tu venida Padre amado en esta noche Señor durante se predica tu palabra usted comienza a sanar durante usted predica su palabra Padre usando esta lengua esta moto Dios mío usted comienza a sanar los corazones Padre ponga en esa mente en ese corazón sabiduría y entendimiento para entender su palabra no queremos palabra de hombre sino palabra de los ciegos palabra de lo alto palabra de Dios en el nombre de Jesús Amén Amén todo del oriente donde está Irán Irán es la cabecilla de todos estos países vecinos de Israel son aquellos países que son adoradores al Islam que se conocen como los musulmanes en la escritura nosotros dicen que Jesucristo mismo vendrá a pelear contra ellos dice la Biblia que subirá un poder en la Biblia aparecen cuatro poderes para estos últimos tiempos el primer poder que aparece es Satanás que vea trabajando a la parte de la mazonería conocido como como la estrella que ha caído del cielo una bestia que sube del abismo como un país que ya lo tenemos confirmado por la Biblia la Biblia habla de la segunda bestia de la bestia que sube del mar que donde aparecen los descientes donde va de cabecilla los Estados Unidos la bestia que sube de la tierra donde está el falso cristiano que se conoce como el anticristo como el evidente o el comunismo y la cuarta bestia que es la bestia que sube del abismo que es conocido como God que en la actualidad se conoce como Rusia que se conoce como Mesut que en la actualidad es Moscú y esa bestia representa a los famosos Prince en estos últimos tiempos yo le voy a hablar del imperio medio oriente que ese don que representa Esaú que se une a la Rusia para los últimos tiempos para conquistar a Israel vamos a ir a la palabra Ezequiel en su capítulo 25 vamos con la palabra Ezequiel su capítulo 25 verso 12 14 déjame contestar cuando lo tenga Ezequiel amén vamos a leer escritura amén para darnos cuenta quién es el otro amén ya se lo dije pero como necesitamos comprobar amén ya lo tenemos Ezequiel 25 12 a 14 dice entonces dice profecías contra don dice aquí verdad así ha dicho Jehová el Señor por lo que hizo Edom tomando venganza de la casa de juda pues delinquieron en el crepo y se vengaron de ellos 13 por tanto así ha dicho Jehová el Señor yo también extenderé mi mano sobre don y cortaré de ella hombres y bestias y la desolaré desde Temán hasta Belán caerá la espada 14 y pondré mi venganza contra el hombre en manos de mi pueblo Israel y harán en el hombre según mi enojo y conforme a mi ira y conocerán mi venganza dice el Señor la Biblia nos enseña por medio de la escritura que este don representa Esaú y todos los descendientes de Esaú por la Biblia confirmada que para Medio Oriente no hay salvación miren que bendición es ver nacido en Estados Unidos ver nacido en El Salvador en Honduras en Guatemala en México que no nació en Medio Oriente porque para Medio Oriente solo para Israel hay salvación por eso siéntase bendecido que usted nació en Centroamérica que nació en América y le dé gracias a Dios que no nació en Irán amén vamos a la palabra Isaías en su capítulo 63 Isaías en su capítulo 63 verso 1 al 6 y este es Cristo mismo peleando con las naciones el Dios de misericordia se termina en los últimos tiempos la misericordia por eso el amigo arregla bien su vida en el día de hoy Isaías 63 ya lo tenemos verso 1 quien es este que viene de hoy de vos con su vestido rojo este es Apocalipsis 19 11 y adelante este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder yo el que amo es justicia grande para salvar 2 porque es rojo tu vestido y tu ropa como del que ha pisado en el lagar 3 he pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo los pisé con mi ira y los oye con mi furor y su sangre salpicó mi vestido y manché toda mi ropa dice Cristo 4 porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado 5 mire y no había quien ayudare y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sustuvo mi ira 16 terminamos ahí y con mi ira oye los pueblos y los embriague en mi furor y derramé en tierra su sangre va a estar leyendo la biblia la está leyendo para que se afirme bien con Dios y busque de Dios y dele gloria a Dios donde ha nacido porque para esas tierras no hay salvación pero para nosotros si hay salvación está confirmado 100% y por eso hay que esforzarse y buscar que el Señor Isaías en su capítulo 34 me dedico a leer biblia Isaías en su capítulo 34 amén dame un toco rápido amén vamos a leer el capítulo 1 al 6 usted le contesta con una ley cuando lo tenga amén ya lo tenemos amén amén acercados naciones ajuntados para hoy vosotros los pueblos escucháis oiga la tierra cuanto hay en ella el mundo y todo lo que produce dos porque Jehová está hierado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas las destruirá y las entregará mataderos tres los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará el oro y los montes se hizo de la noche caerán pues por la sangre de ellos cuando y todo el ejército de los cielos se envolverán y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la farra y como se cae la higuera cinco porque los cielos se embriaga para mi mi espada y aquí que les enteré sobre don el juicio y sobre el pueblo de mi anatema el pueblo de la latema que habla allí es Israel pero subirán estos ejércitos contra Israel pero hay un cabecilla que anda en las escrituras que viene de Ezequiel 38-39 que esa cabecilla ya comenzó a trabajar en estos últimos tiempos y lo impactante del apocalipsis 13 que vienen los siete y entre los siete hay uno que cae de herida de muerte pero se vuelve a levantar y esos son los Estados Unidos que caen con el sistema del dólar pero se vuelven a levantar con la marca Microchip usted que se pasa levantando por ese dólar pronto caerán caerán los Estados Unidos pero se vuelven a levantar con la marca Microchip algunos se pondrán hasta el código de barrio en la frente porque así dice la palabra algunos pagarán porque ya no van a poder comprar es con dinero de papel estamos en los últimos tiempos los PRI la bestia que sube del abismo hace la caída la pelea contra el G7 el G7 en los Estados Unidos Canadá lo que es Japón Italia Alemania Francia y viene en las Naciones Unidas la que representan la que cuidan a Israel donde Israel es la gran ramera de los últimos tiempos donde se sienten las muchas aguas son las Naciones Unidas que están protegiendo a Israel cuando cae el sistema del dólar cae caída en Israel se levantan los rusos toman a Israel por 42 meses la bestia que sube del abismo y matan a los dos testigos que predican en Israel pero hay 144.000 baptizados por el Espíritu Santo predicando en medio de los rusos trayendo la salvación a Israel y no lo podrás tomar 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 Andy hay un cristal no lo podrás él es Dios era Dios era Dios era Dios miилиc y no tiene miedo al diablo el demonio si Cristo ya lo pensiona tú es el caldario si dice hay lo bello si llega al santo dicen en la escritura que no lo pensó y no somos la iglesia de eso y dice la palabra que es Dios poder Amén Pero para tener este problema Hay que ser lengua de la alma Hay que estar en ellos ahorita Celebrando El tercer aniversario Pero el día de mañana De cinco días más adelante No van a estar hablando mantella Y todos los patates están muriendo De ataque del corazón Porque la gente no los problema Y no quieren dar Pero son problemáticos Algo tengo yo Le digo mire Si usted no viene a colaborar Si usted no es de los quedantes Pues dentro váyase Pero aquí necesito gente Que venga a servir Gente que venga a luchar Y seis de estos Hay una Biblia Y hay que exhortarlos en público Para que se avergüencen Y por qué no corre uno Le dice Pablo a Timoteo No a Tito Tres diez Hombre Si hay algún chisposo Entre nosotros Le dice Repréndelo Y córrelo Y a las tres veces No te vas a correr Y dice en el proverbio Dice que echando afuera El chisposo Se acabó el problema Y la palabra dice Allá en los leviticos Este diecinueve Dieciséis No andas chismeando Entre tu pueblo Y usted viene Y a chismear Venga pero a buscar a Dios Y a colaborar En la obra de Dios Dice que ella Dice la Biblia Que el espíritu Exabel Se me llama Espíritu En una de las iglesias De Focalipsis Y impactante Lo vamos a aportar un poquito Impactante Que esa iglesia Tenía amor Y se dijo Yo se ayunaba Esa iglesia Iba bien Que significa Que ese espíritu De demonio Busca a los abogadores A los que ayudan A los que oran De repente Usted ve que la hermana Que hace más La más especial El que ora más El que ayuna más El que predica más Después termina Haciendo más Que ese espíritu Ya Yo le pido Entonces hay que tener cuidado Y ahí es como Lo vamos a identificar Porque se cree Porque sirve Mire hermano Aquí solo hay uno Que se llama Cristo Aquí todos somos iguales Y el grande Se llama Jesús De la sabera Félixis Su capítulo 36 Para ver quién es el hombre Félixis En su capítulo 36 Verso 1 Me contestan También cuando lo tengo Hay poder en Jesús Amén Los gozados De la verdad En el Señor Colabore en la obra No dando problemas Sino ayudando Amén No hablando mal De esos prójimos Ni en su pastor Si no hablando En bien No en mal Amén Invítelos a comer Porque mi parejo Para hablar Pero para invitar De comer No te invitan Félixis Su capítulo 36 Verso 1 Me contestan Una vez Estas son Las generaciones De Esaú ¿Voy a decir Dice El cual es quién La descendencia De Esaú No tiene Perdón de Dios La descendencia De Esaú Se ha levantado Con un gran modio Contra Israel Y contra la iglesia En el Islam En el Corán Los musulmanes Dicen que los cristianos Son inmundos Somos paganos Vengen que Israel Dicen que nosotros Somos ismanes Y le someten En la mente Que esa doctrina Diabólica Pero Nosotros tenemos Un Cristo Que nos compró Un beso de frente Y fuimos Limpiados Y glorificados Y fuimos salvados Con medio De su poder De su Espíritu Santo En su capítulo 36 Verso 8 9 Estamos Cerca de la venida De Jesús 8 9 36 8 9 Ya lo tenemos Y Esaú Habitó en el monte De Seir Esaú Esedón 9 Estos son Los linajes De Saúl Padre de Edón En el monte Y allí Para adelante Siguen todos Los descendientes Irán Irán Todos los descendientes De las naciones Vecinas De Israel Son gente Más Gente Endiabada Gente Con malos espíritus Gente que tiene Nodos Por eso le digo El odio Es pecado El ser Es pecado El enojo Es pecado La ira Es pecado Es por eso Que Dios Lo ha simplificado Y lo ha purificado Como un corazón limpio ¿Por qué fracasó La doctrina farisea? La doctrina farisea Vivía la santidad Por fuera Pero por dentro Tenían serpientes Y así hay mucha gente En estos tiempos Abrazan al pastor Ahí Ay hermanita Ven a ver cuánto La amo En el pibuque La taternuda En el calco Cómo Cómo La van puñaleando A las pobres Cómo van hablando Miren Hermano Yo le digo Amado hermano Y amada hermana De todas palabras O sus Que hablar el hombre Dará cuenta Dios En el día En el Cristo Por eso Habla de su lengua Y le dice Y a su nombre Vamos a la escondura Genesis 3643 3643 Amén 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 Me contesta con Amén 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 Macbiel Eirán ¿Verdad que así dice? Amén Estos fueron los jefes de Edón Estos son los cabecillas Según sus moradores En la tierra De posesión Edón es el mismo Esaú Padre de los que nos mitan Entonces En estos tiempos Estamos en los últimos tiempos Donde todo Se va cumpliendo Conforme a las escrituras Cuando estamos mirando De los presidentes Unidos con los falsos pastores Eso es bíblico La Biblia habla Que la bestia Que sube del mar Se unirá con la bestia Que sube de la tierra La bestia que sube de la tierra Son los falsos pastores De la prosperidad De comunismo Es rebelde Y están unidos Juntos y mandados Por los recientes Por eso yo le digo Que esta noche Afírmese bien Con el Señor Porque la venida De Cristo Está cerca Y hay una noticia grande Que Cristo viene Ante usted Este mal O este bien El bien Quiera usted O no quiera usted Vendrá Es por eso Afírmese ¿Por qué? ¡Por Dios! Oye los predicadores Que dicen ¿Saben por qué no viene Cristo? Porque todavía no estamos bien Nosotros Al instante de bajar Los predicadores ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y para, 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 cuando te acentan en viajilla y te comenzaron una vida nueva ¡Aleluya! Si todas las cosas mías pasaron y todas aquí son hechas nuevas ¡Aleluya! ¿Por qué creen que en la iglesia la sana doctrina no prospera? Porque la gente se vuelve delicada Allá que el mundo la maltrataban, nagochornaban, merecían cosas Y cuando venía aquí quería pretenderte salirme delicado Pero a fin de delicado te vas a quedar, hombre ¡Aleluya! 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 A la misma vez que le estaban dando el trago al hermano Le estaban diciéndome, ay He borracho sinvergüenza, pidi güey Pero aquí cuando le decían que andaba sinvergüenza ahí, diciendo a las hermanitas Se ven los apuntos Es que miró el corazón el pastor, le dijo sinvergüenza Y allá por trago y por la persona que hacía sinvergüenza ¡Aleluya! La ventana Fue muy delicadísimo aquí, ¿verdad? No, dice Ya no la van a invitar a los milagres Los manitos lindos Dijo que era muy chiquosa Por eso no hay que ser, pues ¡Hay que cambiar Jesús! ¡Bien! 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 y dice el 15, ya lo tenemos como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada así te haré a ti asolado será el monte de Seir todo Edom, todo él y sabrán que yo soy Jehová Edom, Esaú, Esaú nació la fuerza para que estudiaran a favor de Israel pero la oigan y vendrán, se unirán a la Rusia comunista que si usted viene a Rusia es uno de los países, el número uno del musulmán del Islam del Corán en Rusia somos número uno en la creatividad de la masonería hay gente que dice los cristianos que dicen Dios bendiga a Rusia por ese nuevo imperio que está haciendo y digo yo pobrecito como estás engañado si tú piensas que es el mismo diablo que tiene pero como dice la Biblia que todos los políticos son poderes que entiamos de los reyos allí que van haciendo reunión para pelear contra Cristo en la guerra de la magia de hombres por eso no confiamos en políticos confiamos en el Cristo glorioso con usted unirán a la cruz del Calvario a la política de todos los humanos así como usted cada uno era mujer después así como usted que es unidora hasta con mujeres a Jesús no le da gracia que murió por usted en la cruz del Calvario aleluya 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 a su nombre aleluya hay un buquete como levantado el salvador ¿y Cristo dónde quedó? aleluya y todo lo que hace un día aquí es por Cristo aleluya su capítulo 1 su capítulo 1 uno de los profetas menores usted me contesta con una vez cuando lo tenga hay poder en Jesús su capítulo 1 ya lo tenemos ya está visión de Antías Jehová el Señor ha dicho quien ha dicho así en cuanto a Herón hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones levantamos y levantémonos contra este pueblo en batalla quien abre las profecías la Biblia dice que es Saúl ya vamos a llegar al punto que desde cuando comenzó esta profecía y por eso ya vamos bien avanzados, porque por la Biblia por eso Cristo dijo escudriñada de escritura porque vosotros nos parece que en ellas tenéis la Biblia eterno aquí es su capítulo 1 verso 18 me contesta con una vez cuando lo tenga ya lo tenemos la casa de Jacob será fuego la casa de José será llama y la casa de Saúl será es que? opa ya sabe usted que es en topa verdad? amén es cierto y los que mamá los consumirán ni a un ni un resto quedará de la casa de Saúl porque Jehová lo ha dicho y cuando Dios lo dice no pierdas un tiempo dando con la llorita porque Dios lo ha hablado amén la Biblia dice vamos al libro de Jeremia Jeremia su capítulo 45 profeta mayor allá atrás de capítulo 49 vamos a leer el verso 7 y 10 ya me contesta con una vez cuando lo tenga profecía sobre don dice aquí verdad? estamos hablando de don amén ojalá ojalá lo de don hable de la mano y el que no es fuerte de los hermanos a su nombre lo que el Espíritu diga eso se hará amén cierto acercaos acerca de don así aviso Jehová de los ejércitos no hay más sabiduría en temán se ha acabado el consejo en los sabios se corrompió la sabiduría ocho huí y volveos atrás ¿sabes qué dice? amén habitando en hogares profundos oh oradores que le dan porque el quebrantamiento de Saúl traerán sobre él en el tiempo en que lo castigue bueno si los indignadores hubieran venido contra ti no habría dejado rebusco si ladrones de noche no habría tomado lo que le bastase bien y terminamos ahí mayores tu narea de Saúl descubriré su escondijo y no podrá esconderse será destruida su desertencia sus hermanos y sus vecinos dejarán de ser ajá dice haciendo y qué es lo que está haciendo Israel ahorita no está destruyendo los púdeles ¿verdad? para quien ver no está haciendo eso la gente ha tomado con odio a Israel pero hay una palabra escrita que Israel y ese pueblo lo pezco Dios lo levantaría para poder atembrar a la nación de Israel y el cristiano que se dice ser cristiano condenen a Israel por lo que ya está escrito una palabra Dios hará lo que él quiere porque ya está escrito por eso hay que leer la escritura y darnos cuenta en el tiempo que estamos viviendo Amos su capítulo 1 Amos uno de los problemas menores Amos atrás de Antiga ya lo tenemos su capítulo 1 ya lo tenemos vamos a estar leyendo versos 6 al 12 ya lo tenemos así ha dicho Jehová por tres pecados de quien y por el cuarto no revocaré su castigo porque llevó captivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom le paramos allí quien inició la guerra no no es que ahí está el punto profético usted lo está leyendo casa en la cual me lloría a Israel y desde allí comenzó el odio y este pueblo lo lleva a rumbo a la guerra del Armagedón por eso despierte los ojos de mi hermano que pierden tiempo en las redes sociales lea a mí que pone escritura porque la venida de Cristo está cerca los hemos llenado de tantos cristianos facebookeros que están tan arruinados que ni tiempo le dan a la mujer por pasar en el facebook están tan arruinados que no le dan ni tiempo a los hijos y empezaron a caer en las cabezas algunos ahí ni tiempo le dan a los hijos por pasar en el facebook mira Cristo dijo si tu voz deja ocasión de caer el pecado córtale si al facebook deja ocasión de caer el pecado borralo borralo seguimos con la palabra seguimos el 7 ahí en el tab 1 7 prenderé fuego en el muro de gas ¿verdad que así dice? amén consumirá sus palacios los edificios están caídos ¿verdad que así dice? así es 8 destruiré a los moradores de Astor en Astor fue el que atacó Gaza el 2 va a sufrir la consecuencia cuando se vengan todas las naciones y a los gobernadores de Escalón Escalón también son tierras israelitas van a ser atacadas son los primeros pueblos que sufrirán en la tarde y dice volverá mi mano contra el crón y el resto de los filisteos perecerán ha dicho Jehová el Señor 9 así ha dicho Jehová por tres pecados de tiro en Lima y por el cuarto no revocaré su castigo porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos 10 prenderé fuego en el muro de tiro consumiré sus palacios 11 así ha dicho Jehová por tres pecados por tres pecados de don y por el cuarto no revocará su castigo porque persiguieron la espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le han robado siempre y han guardado rencor para que han guardado rencor por eso ven porque lo odian verdad porque han guardado rencor 12 prenderé fuego frente mal y consumiré los palacios de borra de donde viene Cristo de don y borra verdad usted lo ha leído Cristo el rey de misericordia en estos tiempos no tendrá misericordia ese día por eso yo le digo no tendrá misericordia en el juicio de Dios no habrá misericordia porque por nuestras obras por nuestros pecados por lo que hemos hecho en este cuerpo pagaremos frente al Cristo yo le digo a la jovencita facebookera que anda de noviembre en el messenger todo eso Dios lo está viendo componete hombre si no te componete allá que el fuego no hay facebook allá no va a haber ni agua no va a haber nada de eso por eso hay que comer y buscar al Cristo glorioso porque el producto viene y ya es lo que ha dicho la Biblia dice que si no tuvo misericordia de Saúl que prefirió mejor algo oiga y fueron hombres que nacieron de Abraham ¿verdad? Balaquía en su capítulo 1 vamos a ir con la Escritura Balaquía en su capítulo 1 está allá atrás de Mateo amén capítulo 1 me contesta usted con una mente o no lo tenga versos 1 al 4 vamos a ver ya lo tenemos bueno hasta el 5 ya lo tenemos dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel ¿verdad que se dice? amén por medio de Manaquía 2 yo os he amado dice Jehová y dijiste en que nos amaste no era de Saúl ¿verdad que se dice? amén hermano de Jacob ¿dije a ti o no dije a ti? amén dice Jehová y amén a Jacob ¿verdad que se dice? amén 3 y a Esaú aborrecí ¿a ti de a ti o no dije? amén y convertí sus montes en desolación abandoné su heredad para los chacalles del desierto 4 cuando don dijera nos hemos empobrecido pero volveremos a edificar lo afinado así ha dicho Jehová de los ejércitos ellos edificarán y yo destruiré le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre para siempre cinco y vuestros ojos lo verán diréis a Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel nosotros estamos más allá de los límites de Israel sea que engrandecido Jehová de los ejércitos la Biblia habla que el Cristo glorioso de estos últimos tiempos los compró a toda la humanidad a precio de sangre pero hay gente mal agradecida que sabiendo que Cristo sufrió por cacho de su dolencia vienen enfermos a Cristo cuando reciben la sanidad salen huyendo amén los tiempos y tienen una frase oren por mi pastor que estoy saliendo tarde del trabajo la Biblia dice que para todo hay tiempo tiempo para trabajar tiempo para ir tiempo para leer la Biblia y el tiempo para venir al culto si a las siete es el culto dale tiempo al culto de la nación de Dios que se ha perdido el tiempo del trabajo nos hemos llenado de toda la gente espiritual que el culto que está haciendo el hermano no es de Dios dice hermano si en un culto cuando se da referencia al Señor y dice vamos a orar al Señor es porque es de Dios si aquí venimos a orar a Dios venimos a orar a Dios venimos a orar a otra venimos a orar a otra y dicen pobrecitos allí en ese lugar no se mueve Dios pero se mueve en el lugar de Dios porque la escritura dice que en los últimos tiempos Dios vivirá dentro de nosotros y se moverá dentro de nosotros la Biblia dice que Dios no habita en templos humanos hechas por manos de hombres habita en el ser humano que lo ha creado Pablo le dijo allá en las escrituras en el libro histórico de los hechos de la iglesia en el capítulo 17-24 dice Dios no habita en templos hechas por manos humanas porque Dios que en los últimos tiempos le dicen los corintios 3-16 viviría en nosotros ahora nosotros somos el templo de Dios el templo y morado del Espíritu Santo somos los otros yo llamo a la iglesia es que allí no se mueve Dios y dice no como a los canales porque él no viene a adorar a Dios sino que viene a verte lo que está pasando y ahí viene con la primera no tengo el trabajo no hay ni a adorar y dice usted es para que le des pues no hay ni a dar y le das porque una ponte a dos y le das pero ya cuando le das se va allá consiguió el trabajo el niño que cuando dio el trabajo ya no lo volviste a ver cuando le tocaba bendecir a la obra a la obra lo bendice pero de mal agradecido se va allá anda disfrutando supuestamente la cantina pero viene el Cristo glorioso y a lo bendioso lo deja fuera con caigo peor porque una iglesia limpia se infante y se la toca es la que busca el Señor y hay algo increíble que sucederá ya en estos tiempos que estamos viendo la derrota y caída del sistema del imperio del dólar lo estamos viendo a nuestros ojos la Rusia está comenzando a combatir está comenzando a hacer su sistema y los cristianos pierden el tiempo viendo al profeta mentiroso del fe hoy no quieren huir a su pastor no, no lo quieren huir hasta perrita y ahí acabó el pastor los mismos los mismos porque como le saca el pecado cada rato la Biblia dice no intercicai no paguene el Espíritu y el Santo de Dios con el cual fuiste se llama te dice con el cual fuiste el pacto y santo se llama el pacto y santo el Señor viene la promesa para Israel que ahorita no se le ha sido derramando el Espíritu Santo a Israel hasta en tiempos de la tribulación de Israel se derramará el Espíritu Santo a los 144.000 señalados de Israel de los 12 primos comenzarán a predicar en medio de un gobierno ruso diabólico satánico gobernando por 42 meses pero cuando le den el Espíritu Santo a alguien no le tiene miedo ni a mi mismo diablo se levantará aquello 444 diciendo Cristo viene el Espíritu Santo viene esa bestia diferente que habló Daniel en su capítulo 723 y aparece ya como diferente en el capítulo de Apocalipsis 17-18 17-8 vamos a ir terminando con ese vaya vamos a la palabra Apocalipsis 17-8 8-8 y esto vale usted 8-8 como dice la bestia que era y esta para subir del abismo y ir a perdición ok paramos ahí porque el 7 es una mejor bestia el 7 entonces vamos al 9 al 11 que ahí está la respuesta como dice el 11 la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los 7 que va a la perdición el número octavo es el 8 amén alguien trae el teléfono sin pena diga así porque sé que lo traen vamos a tomar un gringo con el favor de Dios saquese el teléfono que le sirva para bien ahora no saquelo saquelo sin pena que le sirva para bien saquelo sin pena porque en la casa ya lo anda ni denme la llave tiene de cabecera saquelo sin pena vamos vamos al gobierno busquemos países del G8 G8 países del G8 y se va a encontrar con la gran respuesta y la gran palabra G8 países del G8 ya lo tienen díganlo Alemania Canadá Estados Unidos Francia Italia Japón Reino Unido Rusia Rusia se apartó era el G8 el foro número 8 es Rusia se apartó y quedan el 7 entonces el 7 el G7 son Naciones Unidas entonces el tiempo en el que estamos viviendo ahora son tiempos proféticos de Dios y es cuando la iglesia está más fría y muerta vamos a ir hermanos a tener culto de ayuno el hombre no quiere llegar más oración hermanos no quiere llegar a la iglesia y a la angelidad yo también para que nos mire el pastor para que les dé privilegio no van por amor a la janta y este asunto es de hacerlo pero por amor a la janta porque yo digo por amor a Cristo pastores que están aquí esta noche Dios me los bendiga y los felicito ¿saben por qué los felicito? porque a ustedes no nos van a poder manipular el salario los pastores asalariados son manipulados los van del cuervo el pastor recuerden que por mi riesgo te andas en carrito por mi riesgo te paga la casa y por eso hace lo que quiere en la iglesia pero cuando el pastor es trabajador y le ha salariado llega un mentiroso de esos se le dice váyase váyase con todo y su dinero pero aquí no hay un peido aquí queremos gente que busque a Dios y aunque digan que es religioso digan que es religioso pues que lo digan pero viviremos la palabra de Dios estando al reino de los cielos es la santidad de Dios la iglesia de la doctrina los que están predicando la verdad no tienen muchos miembros hermano son pocos Dios porque se habla la verdad y usted vaya ahí yo de niñitas estoy lleno digo yo a ver cuánto van a durar estos y hasta ellos mismos les digo para todos los que les podamos ayudar vamos a ver cuánto tiempo van a poder bailar porque a medida van viendo la presión se van muñendo y comiendo aquellos que las miran bastante espiritual hermano vamos a hacer 24 horas no hombre no se miran en las 24 horas y eran más predicados que llegaban con todo no hay que son mentimosos pues entonces nosotros como cristiano el pastor que no es asalariado no lo va a poder mandar el pueblo y pierde su tiempo en quererlo mandar pierde su tiempo hablando de él no hable de él porque después de caer llamas de fuego sobre su lengua mejor haz que cosa actual antes de la palabra de Dios pero no hable de los pastores no hay que decir al pueblo que se advienta de esos ladrones amén 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 porque van para perdición también para ellos es un gozo sacar pecho orando por los presidentes más para que sacar la lengua del juez nosotros somos cristianos hemos sido llamados verdad hoy me alegro cuando una iglesia no se le da doctrina está celebrando aniversario me alegro porque eso manda que manda al cielo sabía usted que la iglesia es la prosperidad y celebra los aniversarios no 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 hay ayuno no hay oración y sabía usted que solo se congregan el domingo solo por sacar el guirmo al pueblo y sabía usted que ofrenda mis tres veces y si aquí se hace que hay que ofrenda mis tres veces es el alto porque también está caño y son miles de la sana doctrina ya va a tocar el dinero yo trabajo también igual que usted yo no soy yo lo siento con el camino pero si no tiene en cuanto yo me voy y yo llego hay uno que supe que llego a Cristo y eso no es un buen amigo para ese trabajo Dios le ha dado un trabajo también y ahí me voy yo me voy yo no voy con esperanza de dinero yo voy con esperanza de que las altas escuchen y me dijo me va a traer el tema me dijo libertando los castigos porque te dan hasta el tema a bueno le llevamos el tema libertando los castigos lo que nos había es que el tema ya iba sin reparado me dije yo cuando comencé leímos Isaías nosotros libertando los castigos y digo yo cuando el señor me trae del tatuagismo te quitan los aeces te quitan la pintura te quitan la pintura del pelo te borran esos pantalones de las manos en pantalones que quieran haber cuando son libertados por el señor o tanto les van a hacer un en el diablo y lo que les quedaba ya que hay gente que la iba por el viernes no y comienzan a gritar amén 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 lo empiezan a activar el espíritu santo y ese hombre bien afligido el pastor afligido que como que ya lo tenía amarrado el espíritu él no quería irme a gritar el micrófono estaba así como en la posición de las niñas pero el espíritu es algo de lo que no podaba soltar le hacía señal del sonido que le bajara más y el sonido más de su vida es que cuando hay tu pelo cuando Dios te lleva y al final pensó como lejana dijo yo no sé dijo como hasta frente le di a ese balón dijo pero casi todo el pueblo se me fue y van a buscar mi iglesia y dejar la doctrina me hablaron después y me viene bien bendecido como se me va a hablar pero estamos bien hablando pensando pero al principio me va a morir no es por decir que nos sentimos miedo con los viejos aquella multitud pero al final aquella misma multitud salían bendiciendo me daban abrazos y me daban me daban dinero me decían que el señor lo sigo usando a mí de esa manera hablando la verdad hay gente que necesita escuchar la verdad de Dios y por eso no le tenga miedo yo le digo el tiempo es ahora Cristo está a la puerta de venir y Cristo pagó a precio de sangre por tu salvación por su salga nosotros hemos sido curados salvados y sanados y le digo siéntase privilegiados que no nació en Radio Oriente cuando Dios me estaba dando esa palabra yo me sentí a llorar y dije señor gracias yo he sido mal agradecido que estés despreciado y ahora reconozco que nací en el salvador y no nací en Irán no nací en Irán ahora reconozco que tengo salvación por medio por medio de su santa presosa por medio de su santa espíritu por medio de la lluvia y por el elemento de Jesús que vive todos siglos de los siglos porque aquí se vengan porque nacieron en Honduras y se vengan porque nacieron en un volcán y se vengan porque ya ahora ni mencionan que cortaban tan fea allá ahí andaban las hermanas con unas chinas amarradas hasta con pita les dicen las amarraban así al lado y ahora aquí hermanos no quieren ni tocar andan buscándote el parqueo más cerca de la tienda para no caminar y allá les tocaba caminar con el cántaro y hasta con los 15 minutos que hasta se les caía el cántaro y lo quebraban y aquí se ven con tu voz no 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 oye estas jovencitas que nacieron así en aquella andan de mística si tú quieras lo que hizo tu madre antes ahí andaba cortaba el codón y le espinaba todas con las pilas de lechuga de el codón así de porqué y ahora usted ¿qué es? cargándole en la cabeza si no me daban gotas no ponen en la discota no enseñe el amuleto enséñele a cocinar allá cuando te enseñaban a cocinar acuérdate que te dejaban con un garrón hasta con el mismo tijón te ponían el tijón porque no molía así dejaba mal aquella tortilla y con la tortilla le daban y ahora esta misma otra si perfecta usted misma anda lavando la copa que es un momento más aprenada en los Estados Unidos es un momento que es excepción pero ni un huevo sabe reír y pica a aquella alma que está para casarse hermano no ni sabe la mamá pero tiene como tres nomes en la escuela allá anda desde el turnante que si no se fija el pastor también el pastor de coqueteño es así no que ya estoy viejito no no se atenga porque está viejito el diablo no está buscando edades el diablo no quiere votarte venga el pastor le va a votar 90 años tenía un ancianito ayudada estaba el pastor ayudante le dijo yo quiero decirte algo contigo tengo la confianza diablo pastor cuéntenme pastor le dijo dígame es que mi hija te digo que hay una una obrecita te digo de 15 años te digo que que me irá considerar usted sabe que ya estoy cortito te dejó mi esposa dijo qué cortejo me da sabe cuál es el cortejo pastor le dijo que el diablo ya sabe que usted ya se va a morir si los temores los malos de espíritu son reales no se confía no se confía no se confía estamos en una iglesia bien bien metida en el fuego de Dios estaban allá por el norte de Carolina y vinieron los satanistas y sintieron que le estaban quitando la gente de las cantinas aquella iglesia comenzó con cinco pelones pero de repente ya tenían 300 aquel avivamiento que el pastor se había metido con todo y dijeron los satanistas ponemos que pinta con este pues está quitando la gente y le dijeron a una de las estudiantes de 19 años y era nacida aquí esa es la joven que no se pinta en el pelo en la perilla era pelo marido y le dijeron tú lo has ido y un año duró aquella joven allí sirviendo y sirviendo y se va poniendo el pastor y le costó la caída de la obra un año le costó por eso le digo a todos los pastores y a las pastoras también a las pastoras también puede parecer ese bollito así con esos joyeros así con ese pecho así iba a decir tengo pegue cual pegue no se les cuide que sería lo perdidoso aquí se dice el pegue pues y aquí a Cristo ya le dio la que tiene pues a su lado es que es que ya no me cuesta porque ya lo veo gordito y dice si permita el nombre acuérdese que en un pacto hizo con ella y en un papel y en vez de como sea yo digo esa cosa es que ya veo a este viejo que ya está lo siente y por eso estoy orando dice para que se muera para decir que yo me voy a un joven y yo me voy a una bendición nombre para que le dé más vida para que siga luchando hasta el final de la venida de Jesús porque la venida de Cristo se acentua hay poder en su nombre hay poder en el poder de Cristo hay poder hay Dios que vive en su nombre hay poder en el Cristo de los ojos hay poder en el que viene hay poder en el que vive vamos a orar por la iglesia local vengan adelante vamos a orar por todas las hembras que están en esta noche acá los varones van a quedar interveniendo atrás con hombres de guerra ven no olviden de esperar de los ojos de los hombres de guerra en la iglesia local vengan todas las hembras para adelante los mujeres no quedan las vías para atrás vengan todas para adelante vengan vengan hay poder en su nombre hay poder en el que vive Dios vengan hay poder hay poder en Jesús que vive hay poder en el nombre de Dios oh Padre amado en el nombre de Jesús esta noche Espíritu Santo aquí está tu presencia Espíritu Santo siempre en los míos el fuego hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Cristo comienza en los míos a clamar comienza en los míos comienza a darle gloria comienza a darle gloria comienza a darle gloria comienza a darle gloria hay gloria en el poder de Cristo glorioso oh bendito Espíritu Santo que estamos aquí Señor amado para darte gloria oh Señor amado bendito en esta noche por el poder de tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo oh bendito Dios en esta hora en pa'caya santa alaba por el Espíritu Santo esta noche oh Padre le rabe el milagro con el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Dios mío en el nombre de Cristo que vive y más santa mira viene un fuego fuerte ay Dios mío sobre tu vida levanta tu mano levanta tu mano ay Dios mío ahí levanta por el ponte con los pies levántate levántate que viene ahí saca a mazana mira mira lo que viene de lo alto lo que viene del cielo ay Dios mío la gloria del poder de Dios ay Dios mío la gloria del Espíritu Santo quemando fuego de Dios quemando ay Dios mío fuego de Dios fluyendo mira en esta hora ay Dios mío ay Dios mío o sea aquí va la mazana fuego fuego de Dios ay Dios mío fuego fuego de Dios quemando fuego de Dios fluyendo cuindo la mazana fuego de Dios quemando con la mazana mira y Dios mío diga canso y canso hay que hallazada cuando anda ahora fuego de Dios quemando fuego de Dios callazada fuego de Dios fluyendo mira este es el poder este es el poder de Dios el que hay Dios mío el que profetizó en los últimos tiempos de la mazana del Espíritu sobre todo la carne las hay Dios mío las siervas ahora dame las lenguas hay Dios mío lanzará en el Espíritu en esta noche que está desaciendo sobre tu vida se está moviendo la gloria de Dios se está moviendo el Espíritu Santo caído en Dios hay la batalla santa abra su boca habla su boca que es lo que lo que está ahí poder lo que manda poder de Dios fluyendo poder de Dios hay Dios mío las martes le Cristo tiene poder y saca la guarda santa hay poder hay Dios mío que el nombre de eso es levántate, que viene el más fuerte a tu vida, levanta yo, me digo, levanta tus manos, levanta yo, me digo, acá más santa, mira, es de la gloria de Dios, es de la gloria del Espíritu Santo, yo me digo, juego de Dios que estamos brillando, juego de Dios, ay, yo me digo, aquel ay, yo me digo, allá está ella sana, canta así, dice el Señor, hay pruebas difíciles, para Dios no es fácil, ay, yo me digo, que para ti es imposible, para Dios es imposible, y se me dio la más santa, mira, se me dio Dios, se me dio la insamaya, ahí está, mira, está, mira, juego de Dios, ay, yo me dio la gloria del Espíritu Santo, la mano levántese la línea de la mano toda la línea agarra de la mano cierre sus los hay domillos mira 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 hay poder en el nombre de cristo jesús hay poder en el nombre de cristo la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo tiene poder la sangre de cristo tiene poder para queneh mira 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 yola ルク éso es el poder de dios díaz que se veió mamá se ve dios lost y 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 Están pillando, están pillando a gemar, no hay domingo. Se ponen lo más santo. Ven a tirar, más sacando a la mano. Venlo que llenas. Venlo que llenas. Venlo que llenas. Venlo que fluya. Venlo que fluya. Venlo que fluya. Venlo que llenas. Venlo que llenas. Venlo que llenas. Venlo que llenas. Recibe, no hay domingo. Recibe, no hay domingo. Me delido recibe. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder aquí, viene. Se está detiendo. mire El Espíritu Santo Cualquier fuerza mía dice Dios. Y nada saca. La rama saca. Mira. Hay poder en el nombre de Jesús. La gloria de Dios. Ay Dios mío. Está quemando. La gloria de Dios. Está fluyendo. Mira. La gloria de Dios. Está quemando. Ay Dios mío. La gloria de Dios. La rama saca. La rama. Se fuebo de Dios. Hay sala. Hay fuego de Dios. Sacaya. Hay fuego de Dios. Quedando. Suñando. Este es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. La gloria de Dios. Ay Dios mío. Se metió en este lugar. La gloria de Dios. Se metió en este lugar. Es Cristo. Ay Dios mío. Es Cristo vivo. Es Cristo vivo. Aquí está. Es Cristo vivo. Se está metiendo. Tu vida. Suelta el fuego. Que te está quemando. Es la gloria de Dios. Mira. Mira. Es el poder de Dios. Luego. Hay Dios mío. Una opción fuerte que tiene. Sola esta mujer. Hay Dios mío. Hay algo fuerte que viene. Hay Dios mío. Hay algo fuerte que viene. Hay Dios mío. Hay poder. Donde ella. Dios mío. Donde él está y milagro. Donde él está y milagro. Y la falla. Es la gloria de Dios. Mira. Ya el pego. Hay Dios mío. Ya el pego de Dios. Ya el pego de Dios. Mira. No te confíes porque hay Dios mío. Hay papá. Hay Dios mío. Hay papá. Hay Dios mío. Hay papá. Hay Dios mío. Para los espíritus que están queriendo. Cuánto quiere Dios mío. Vamos a cañar a los que te quieran mojar. Que te quieran derribar. Pero hay Dios mío. Hay a la santa. Pero no te preocupes. No tengas miedo. Hay papá. Hay poder si no ha vencido al mundo. No también podes ser. Solo confía en ti. Dice el Señor. De un pe. De un pe. Hay Dios mío. ¿Qué hace que vencerá? Y la lucha de fuerza. Sigue peleando. Hay Dios mío. Sigue peleando. Si me cerré. Os tocáis. Por la rama santa. La rama santa. El pego de Dios. Desentiendo vida. El pego de Dios. Hay Dios mío. El pego de Dios. El pego de Dios. Mira. El pego de Dios. ¿Qué tanto? El pego de Dios. ¿Qué tanto? Se me tiró papá. Se me tiró el Espíritu santa на ná. Se me tiró el Espíritu santo y fuego. Espíritu santo y fuego. Espíritu santo y fuego. Espíritu santo y fuego. Que tanto? Siento el pego de Dios. Siento el pego de Dios. Siento el pego de Dios. Siento el pego del 최чики del weny. Siento el pego de Dios. Hay poder. Poder natural. Poder sobrenatural. Dios mío. Mira. Ay. se activa la más alta y y y y y y y y el poder del Espíritu Santo en la gloria del Espíritu Santo que está fluyendo a la candalaba, santa lava y hasta que te equivocaste el diablo, dime el más fuerte que está conmigo el más fuerte que yo me he ido, el más fuerte ahí y hasta esa la llave fuego a Dios mío, que hay Dios mío sienta el fuego, sienta el fuego que hay Dios mío, que está prendido esto está prendido a Dios mío esto está prendido, mira, mira, mira la gloria de Dios, que está prendido el fuego y la vasata, fuego a Dios mío quemando, fuego a Dios fluyendo el poder del Espíritu Santo el fuego de Dios quemando oye, hay Dios mío hay poder en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Jesús este es el calor de Dios ese poder del Espíritu Santo se metió en este lugar, que significa hay Dios mío, que significa que mira la victoria de Dios, por tres años de victoria la victoria de Dios está mirando tres años de victoria, hay Dios mío en el Espíritu Santo hay Dios mío siempre hay años de victoria luchando, contra el Dios mío luchando contra la victoria en el fuego hay Dios mío fuego de Dios crua y saba inna, cae y saba fanda, fuego de Dios fluyendo fuego de Dios hay Dios mío quemando que la tele esta noche cuando Dios me va a usar como un vaso en sanidad del Señor y sacate a la masanda y sacate a la masanda venga vamos sacate a la masanda vamos a caer a sal hay poder a isa la masanda llénate llénate del poder llénate de la presión llénate del Espíritu Santo llénate del poder llénate del amor de Dios llénate ahí está ahí está ahí está ahí Dios mío está quemando está quemando está fluyendo está fluyendo está fluyendo está fluyendo y saba sanda lava fuego hay hay poder hay Dios mío en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Jesús hay poder hay Dios mío hay Dios mío denle gloria que él está aquí denle gloria denle gloria denle gloria denle gloria que él está aquí llénate del Espíritu Santo denle gloria denle gloria Señor te solicito, Señor y Señor, el Señor mío, en el gloria y el poder de Dios, el feco de Dios recibeallos Lego abajo, recibeallos la andación de ajo, recibeallos la alusión que te ha ido, mi rata pataizada, el juego de Dios viene quedando, el feco de Dios fluyendo, ser feco, ser feco de Dios quedando fluyendo de la gloria de papá, en la gloria y lo mío, en la gloria y lo mío, razón de Dios es, ni una palabra, porque los tiempos derramarán el bien piñón y el sueco sobre mi sierva y 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